Y para terminar, mi comando se trazará cuatro grandes retos y como cuarto reto, siendo el más ambicioso, será realizar operaciones militares de frontera para la búsqueda del listo número 63, el cual se encuentra como no ubicado hace ya 98 años. Esto demandará de muchas horas de instrucción y entrenamiento para cumplir con nuestra misión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!